Y nos pregunta básicamente, ¿qué paciente tiene insuficiencia renal aguda? Nos da un escenario, nos pregunta qué nosotros deberíamos hacer para evaluar el diagnóstico de insuficiencia renal aguda. Entonces, ya yo desde apertura, yo sé que me van a preguntar sobre insuficiencia renal aguda. Significa que eso es lo que yo voy a comenzar a escanear en la pregunta. 79 años, mujer. Y como siempre, cosa importante la van subrayando. 79, mujer. Neal emergency department for a hip pain and inability to stand. Eso de una vez me indica a mí que podría haber un hip fracture. Mujer, edad, caída, dolor en el pelvis y después de la caída no poder sostener su propio peso, o ambular de manera normal. Sobre todo si es mujer, hay que comenzar a plantar de una vez hip fracture. Aunque no sea, aunque la pregunta no se trata ni siquiera de eso. Es como algo natural que tiene que ir saliendo en el proceso. ¿Por qué las mujeres están en riesgo de desarrollar osteoporosis, osteopenia, sobre todo postmenopausia, porque los estrógenos, vamos a hablar de eso de hecho próximamente, tienen un efecto, vamos a decir protector en el caso de mantener la integridad de los huesos. Ella la llevaron después de encontrar la tira en el piso. Ella dice que ella se cayó en un ron y se cayó hacia el lado derecho dos días y ella no pudo pararse por el dolor. So, tener una gente que se cayó en la casa, posiblemente tenga una fractura y duró dos días tirado en el piso. Entonces, obviamente, no tomó agua, no consumí nada de eso. Ya desde ahí uno puede decir, ok, yo puedo pensar en que el desigratación puede ser la causa del que hay. Interamérica de hipertensión, apelipidemia, CKD. Segundario probablemente hipertensión. Medicamentos, los Sartan, clortalidona. Son clortalidona. Los Sartan ya sabemos que es un medicamento que de por sí disminuye slightly el GFR. Y clortalidona es un diurético de tubo con tornado distal. So, ya yo tengo aquí dos causas de AKI. Tengo disminución de intake y tengo aumento de excreción. O sea, una es deshidratación por disminución de la ingesta de agua y la otra puede ser por el diurético. O podría ser una combinación de ambas. Ahora bien. Dice. Temperatura normal, presión normal, pulso ligeramente elevado. Ampli, bla, bla. So, en physical examination, the patient is in mild distress por el dolor y sus mucosas se encuentran secas. La pierna derecha parece más corta que la izquierda y está rotada externamente. O sea, como si tuviera así para afuera. Vamos a decir que la pierna normal es así y está hacia afuera. Como por ejemplo, imagínense, si te ven el pie de lado, debería estar así. Imagínense que está así, como para afuera, en posición. Eso es indicativo de lo mismo que fracture. Tiene quimosis en el radial lateral. Tiene demovilaterales los miembros inferiores y todo lo demás bien. En laboratorio yo creo que hay una hipercalemia ligera. La creatinina está aumentada desde el baseline, que yo dije que generalmente le dan un valor de referencia. Tipo que es importante porque en alguien que se ha caído, que dura mucho tiempo en el piso, donde hay compromiso vascular, sobre todo, tú puedes desarrollar raptomiolysis que destrucción exagerada del músculo esa raptomiolysis te lleva el cpk o ck como le quieran decir y regularmente cuando es más de 1000 para allá te puede causar daños renal agudos o aquí yo podría considerar raptomiolysis como caso de insuficiencia renal porque el tejido muscular libera mioglobina la mioglobina es tóxica se filtra y es tóxica para los para las células tubulares renales ahora está yo la descarta automáticamente porque no tengo una elevación sustancial el cpk y todo lo otro técnicamente está normal soy yo tengo ahora esto me confirman que tiene una fractura que la van a operar entonces me me preguntan cuál de las siguientes pruebas yo puedo hacer para confirmar si es necesario la causa como yo distingue desde la causa de su eficiencia renal lo que todos vienen de eso como tímido entonces quieren vamos a bajar para arriba hasta ahora lo que hemos visto donde cuál es la utilidad de o si no se lo hace en orina determinar nefritis intersticial pero perdón pero perdón no yo yo perdón se escucha que tengo el internet mal si yo te dije que de príncipe intersticial ok lo que no se lo hace en orina es algo que nosotros me intersticial de frances yo tengo algo aquí y bueno y normalmente nosotros vemos testicia en la frances es una persona que recientemente comienza un medicamento nuevo y que luego poco tiempo de su desarrollo insuficiencia renal aguda tuvo que causas aparentes no existen lo único que hay es una que tú introdujiste un medicamento recientemente en 6 pp y pueden ser diuréticos literal virtualmente cualquier medicamento en este caso ya tiene esos medicamento que son de hipertensión aparentemente está controlada son muy probablemente ya tienen tiempo con esos medicamentos o eso no me no es útil en este caso esto no lo hemos hablado que en uno fixation electroforesis proteica normalmente electroforesis proteica en estos casos particulares nosotros lo utilizamos de cuando sospechamos de miel o mamón y el amor exacto pero no más adelante que normalmente nosotros sospechamos de miel o mamón múltiple en alguien que tiene insuficiencia renal, anemia, hipercalcemia, el llamado CARAPS eso lo vamos a ver en en hematología más adelante y una de las cosas que nosotros tendemos a ver es hiperproteinemia que no es aparentemente pero no es el caso de este paciente, yo no tengo hiperproteinemia, regularmente tiene calcio alto, hiperproteinemia, psiquidia, 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 o incluso hay que hay un psiquidia, o sea creatinina alta, calcio alto, anemia, aquí ni siquiera me están dando cvc, hiperproteinemia, no es expensa de albúmina eso hay un psiquidia, no es expensa de albúmina eso rinará teridopler ultrasonográfica, para que me ayuda eso o sea que que utilidad tiene perdón para verificar el flujo bueno mira por si acaso una cosa es o sea tú dices el flujo de ok el flujo de sangre arterial y para que me es útil eso o sea que patología yo puedo considerar, pensar o que patología yo quiero una estrenación de la arteria diferente esclerosis ok yo puedo despejar de patologías vasculares que puedan causar insuficiencia renal por isquemia hablamos de fibromuscular displecia hablamos de estenosis hablamos de aterosclerosis renal ¿verdad? ahora en este caso eso que me hace falta aquí en la pregunta para yo poder considerar esto como un diagnóstico aparente como insuficiencia renal o sea rephrasing ¿cuáles son los hallazgos que ustedes esperan encontrar en alguna pregunta que les pudiera sugerir a usted que aterosclerosis renal o estenosis renal es el posible, es la posible causa de una insuficiencia renal aguda aumento de la presión es que entonces tiene que ser bilateral en ese caso bueno hay varias cosas ¿verdad? lo primero es que ella tiene factores de riesgo ella tiene hipertensión y más importante tiene hyperlipidemia es un factor importante y más aún si nos dejara por ahí diabetes ahí tiene lo que yo le había dicho anteriormente el cóctel pero lo primero como menciona ¿no verdad? lo primero es que ya nosotros sabemos que para que una patología renal produzca sobre todo insuficiencia renal aguda tiene que ser una patología bilateral segundo ya tiene edad tiene factores de riesgo para aterosclerosis ahora hay algo que a mí me falta acá vinculado al examen físico que si eso está presente yo podría considerar eso como diagnóstico como causa de la insuficiencia renal aguda y es si a ustedes le dicen que una persona tiene insuficiencia renal o sea sobre todo psique a.k.a. un psique y le dicen que a la auscultación de abdomen escuchan un murmullo un soplo usted tiene que pensar automáticamente en dos cosas uno es en estenosis o aterosclerosis de las arterias renales y lo segundo es abdominal y orta aneurisma o aneurisma de la aorta abdominal solo no ven vascular normalmente para este señor de acá estenosis de la arteria renal aterosclerosis usted lo que busca es eso persona ñosa porque aterosclerosis no se desarrolla de un día a otro en personas normales ¿verdad? hipertensión hiperlipidemia diabetes factor de riesgo para aterosclerosis en general para abdominal 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 aorta abdominal aneurism normalmente es hombre mayor de edad con historia de hipertensión y de fumar en lo común sobre esto podría ser todo posible en la vida ahora es probable aquí sobre todo si me dicen que los únicos hallazgos anormales fueron otros y nada que me vincula a algo que pueda sugerir algún problema vascular renal no por loquito no es una causa esta vamos a ir por aquí so fina para que es el fina cuál es la utilidad y eso tiene algún rol acá ¿verdad? fin la fracción de excreción de sodio si yo no me equivoco eso te permite incluso clasificar el tipo de daño renal que tenemos un beso fina para nosotros para algo para que nos sirve para clasificar la insuficiencia renal en que en pre renal renal y por la agua renal no ayuda mucho para saber si es pre renal o renal o tú puedes poner slash por renal pero es para tú sabes si el problema está atrás o en los riñones nosotros habíamos dicho que normalmente una persona que está que tiene insuficiencia renal por isquemia por disminución de volumen por disminución de perfusión eso active el ras y que el ras eventualmente va a aumentar la fracción de sodio y va a aumentar la reabsorción de sodio y va a aumentar la hormona antihidrética también y va a aumentar la reabsorción de agua por ende nosotros vamos a tener una orina más concentrada pero con menos concentración de sodio eso lo hablamos renal y cuando nosotros veamos ese patrón podríamos pensar pero es renal ahora hay un problema aquí porque yo no puedo utilizar el fin acá aún asumiendo que es una persona que tiene deshidratación cuál es el problema que yo tengo aquí con el fin hay un peligro una ligera circunstancia y es una de las razones principales por la que yo le traigo esta pregunta el fin es algo que yo solamente puedo calcular en personas que no están utilizando diuréticos porque los diuréticos y algunos antihipertensivos modifican esta fisiología son personas que estén en diuréticos o que estén utilizando AC ARPS sobre todo diuréticos fina no es tan útil porque yo tengo de base un medicamento que ya me está modificando el fina porque que es lo que hacen los diuréticos yo sé que no me ha hablado de eso pero el tubulo contoneado distal clortaridona hidroclorotioxide indapamida que hacen esos medicamentos ellos vienen aquí al tubulo contoneado distal y bloquean el sodio cloro el transportador de sodio cloro que significa eso que una persona que está tomando esos medicamentos de la manera natural ellos no reabsorben estos dos iones sino que se van con la orina y esa eliminación de sodio esa natriuresis arrastra agua tú disminuyes bueno tú aumentas la diuresis disminuyes el volumen efectivo menos volumen menos presión entonces si ya desde base tú tienes un medicamento que te aumenta la cantidad de sodio que aparece en orina ya el fina no es tan útil pierde total utilidad lo mismo pasa una persona que está utilizando lasix furosemida ácido etacrínico y en general cualquier diurético ahora yo pregunto si nosotros no podemos utilizar el fina en alguien que está utilizando el diurético que utilizamos entonces la fracción de excreción de urea la fracción de excreción de urea no se ve alterada por diuréticos que ya no me acuerdo cuánto número fibra no no eso el 35% el fina normal en una persona deshidratada aunque tienes que en general debería ser menor de un 1% eso te indica a ti que hay poca sal en orina por ende te indica que el riñón está haciendo su trabajo así que el problema tanto de los riñones ahora aparece mucha sal en orina en alguien que tiene aparentemente insuficiencia renal aguda sobre todo tipo isquémica te dice que el riñón no está poniendo concentrada de manera adecuada soy un problema del riñón eso es una insuficiencia renal aguda renal con componente intrínseco renal ahora nuevamente personas que están utilizando diuréticos ya nosotros no podemos utilizar fina lo que utilizamos en tal caso es fíjuría y aquí el cur of value 35% si te dicen que es mayor de 35% eso significa que el riñón no está manejando la obra de manera adecuada si es menor de 35% significa que el problema es pre-renal pero en este caso naturalmente no nos habla de nada de eso la respuesta sería no hay que hacer absolutamente nada para confirmar y hay otra cosa en general cuando tú tienes una causa aparente y clara de la insuficiencia renal tú no necesitas hacer más pruebas porque ya tú tienes la causa tú solamente mandas hacer esas pruebas cuando hay alguna duda de si es eso u otra cosa estamos claro rey preguntas dudas y nuevamente yo sé que en el libro no ha estado de fíbrea como yo le dije hay algunas cosas que no están en el hay algunas cosas que no están en el libro son muy pocas pero esas cosas esto no para esas son muy pocos conceptos pero eso están las preguntas o lo otro que yo les había dicho era el contrast induce nefropathy many contrast induce nefropathy es otra patología que no está en el libro pero que sí es testeada en los exámenes y no se preocupen que van a encontrar preguntas de eso yo mire ponerle esto en este caso particular yo sencillamente les voy a explicar no hay no tienen que abordarla de manera directa oh mire esto lo sabía pero aquí un hombre de 66 años viene a clínica para un chequeo rutinario son las personas que está bien con internet dentro de su patología de base tienen ckv diabetes hipercolesterolemia el coctel su medicamento aspirina torbastatina hidrocorruteacida metformina fumador presión alta un poquito de respiratorio pero que entonces cuando venimos al examen físico nos dice hay una masa abdominal que hay una masa abdominal y que cuando auscultaron escucharon un bruit que un sonido como un soplo hay una masa que esa masa tenga un bruit significa que tiene que tener algún tipo de vascularización importante pero en general como yo le mencioné hace un momento cada vez que usted vea una un murmullo y un bruit abdominal tiene que pensar en abdominal aórtica neuris este sería un buen caso para pensar en eso porque tenemos una persona añosa tenemos un hombre y que fuma todos los factores de riesgo en un solo y hypertension hyperlipidemia todos los factores de riesgo más uno tiene lo que tú haces es el screening por si acaso tú lo puedes hacer perfectamente con con un ultrasonido de abdomen pero en una cuando los signos son o sea la mejor manera de tú verlo es con esto con un city angel pero tú puedes hacer screening por si acaso con un ultrasonido so miren so city abdomen pelvis normal iora ok fin ahí le están poniendo un y esta es la página pero entonces curiosamente me están enseñando una una vista que no me interesa un so le están domino ok ok No me gustan esas imágenes porque la arquitectura está extremadamente distorsionada. Está súper extremadamente... Se ve un poquito mejor, pero igual. No, yo prefiero enseñarle algo así. Fíjense, lo otro que yo buscaba era normal, aortic, abdominal, aneurysm. Perdón, sin aneurysm, yo quiero algo normal. Así que... No hemos hablado mucho de esto. Ah, bueno, de hecho aquí están las dos imágenes que necesitamos. No necesitamos más nada. Esto es la cavidad abdominal, hígado, riñón, riñón, vértebra, músculos paravertebrales y spleen. Esto parece que tripa y esto parece ahí como si fuera un pedacito de... parece páncreas. Entonces aquí estamos viendo tripa. Esto parece que es gástrico. Y aquí en la porción posterior, esto parece que es psoas. Esto es psoas. Y aquí, justamente por delante del cuerpo vertebral, generalmente, ya sea en tórax o en abdomen, nosotros vamos a ver estructuras vasculares. Nosotros vamos a ver esta que tiene un lumen bien circular. Esa es la aorta. Y generalmente, anterior y a la izquierda, nosotros vamos a ver esta otra estructura que también es vascular. Y el lumen, como ustedes ven, es más como un ovalado. Este es circular, este es ovalado. Entonces, esta sería benacaba, esta sería aorta. En algunos casos, normalmente, cuando ustedes tienen aneurisma, que ya todo el mundo ahora... Bueno, no me ha visto vascular, pero aneurisma es esto. Es una debilidad de la pared, de la membrana. Como ustedes ven, puede crecer de manera exagerada, porque la aorta en general es una arteria que maneja presiones muy elevadas. Normalmente, ustedes no van a ver algo tan cerebro así, pero en general, cada vez que ustedes vean una estructura vascular abdominal, que hay un bruit, como mencionamos anteriormente, usted tiene que pensar en eso, sobre todo si es male, fumador y elderly, con edad avanzada. Y la mejor manera de evaluarle con un city angel. Generalmente, city angel, o sea, con contraste, nosotros lo vamos a utilizar en dos ocasiones. Una, cuando sospechamos de masas y usted quiere ver la masa bien, porque muchas veces nosotros vemos masas o cosas que parecen masas, y ahí viene la pregunta, ¿esto es una masa de verdad o esto es, por ejemplo, un absceso o un quiste? La mejor manera de saber eso es con un city angel, porque los abscesos, los quistes, no tienen vascularización directa. O sea, tú vas a ver la masa y el contraste al heredador. Ahora, si es una masa, o sea, un tumor que sí necesita aporte sanguíneo, tú no solamente vas a ver la masa, sino que vas a ver el contraste dentro de la masa. Por ejemplo, en este caso, tú estás viendo, hay una estructura aquí dilatada y tú estás viendo que en el lumen todo eso tiene contraste, que es eso que se ve ahí como casi densidad ósea. Eso significa que es una estructura vascular o altamente vascularizada. Eso que hay en detalle, entonces, cada vez que se hace un estudio con contraste. El contraste puede causar algo llamado a sí mismo contrast induced nephropathy, que generalmente se manifiesta como una insuficiencia renal aguda luego de recibir contraste regularmente 24 o 48 horas después. ¿Qué es lo que tienen que saber de acá? El contraste tiene el mismo efecto para motivos prácticos que la aldosterona en la vasculatura renal. O sea, que ustedes tienen aferente y eferente. Lo que hace el contraste es que causa vasoconstricción de los dos, tanto de la aferente como de la eferente, pero más de la eferente. O sea, como si fuera la aldosterona, pero el efecto al revés, porque la aldosterona hace más contracción acá, por eso que aumenta el GFR. Aquí la contracción de la arteriola eferente es mayor que la de la eferente, eso tú disminuyes perfusión y comprometes el GFR. En pocas palabras, aldosterona disminuye el renal plasma o blood flow, como le quieran llamar, y aumenta el GFR. Porque causa vasoconstricción selectiva y más prominente en la arteriola eferente. Ahora, en el caso del contraste, tú tienes una disminución del renal plasma flow y tienes una disminución del GFR, porque causa vasoconstricción de las dos, pero más de esta. ¿Cómo se evita esto? Muy simple. Usted trata de delimitar las drogas nefrotóxicas en general, no darle NSAIDs, no darle medicamentos como aminoglucósidos, que son nefrotóxicos, alrededor de esto. Y lo más importante es darle IV fluids antes del contraste y luego del contraste, para que eso diluya la concentración del contraste cuando pase acá por circulación y disminuye el efecto. Simple. No se me puso la pregunta. Normalmente, es una patología bien importante. Le van a hacer esas preguntas, que cómo lo hubiera siempre venido, qué fue lo que pasó, cuál es la causa de la insuficiencia renal, que dónde que hace su, eh, dónde que hace el efecto, Dios mío, dónde que ejerce el efecto o el mecanismo por el cual se produce la insuficiencia renal. Pero en fin. Ehh. 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 Aquí siento, oye. A ver si que me comen, eh, la pregunta. Pero en fin, ya me dio, como ya le dio la respuesta, sencillamente lo voy a poner así. Ok. Pero eso, o sea, lo que te preguntan es, eso, eh, le encontraron esa cosa, eh, su creatinina deba ser 1.8, y luego de que le hicieron el scan, un par de días después subió a 2.6, eh, técnicamente se dobló. Y lo que te preguntan es eso, ¿qué, cuál de las siguientes cosas hubiesen prevenido esto? Y te dicen, hemodiálisis after the scan, eso no. No, tú una mala edad diálisis y eso a las personas que ya están en diálisis para eliminar el, ah, ese asunto. Sobre todo si es resonancia magnética. Cada vez que tú, a alguien de diálisis le haces estudios de imagen, lo ideal es hacerlo, esos estudios alrededor de la diálisis para eliminar contraste, porque pueden ser tóxicos sobre todo para el pulmón. Eso no tiene ningún tipo de rol para eliminación de este asunto, al contrario, puede aumentar el riesgo de desarrollar nefropatía por contraste, porque más hidrocolores de acida, más deshidratación, lo que tú quieres es diluir el contraste. Integro de dos litros de agua más antes y después de descanso. Obviamente no es la mejor manera, porque tú no puedes asegurar que una persona se va a beber esa cantidad de tiempo. Y otra cosa es, no es lo mismo, tú das dos litros de agua por boca, hay una distribución diferente del agua, tú sencillamente inyectarle directamente a sangre. Y, nuevamente, no es un modo reliable, porque si tú agarras y la gente se puede beber dos litros de agua antes de hacer el scan, nadie te asegura que se lo va a poder beber después que se lo hagas, no es algo reliable. Es lo que tú quieres evitar este asunto. Lo mismo pasa acá, oral bicarb, before and after the scan, oral bicarb no tiene ningún rol en la prevención de nefropatía por este asunto. Normalmente son patologías flat que hay que conocerla, no están bien directamente descritas en el libro. Eso, es importante, porque CT scan, sobre todo, contraste se utiliza mucho en los hospitales. Esto es algo que hay que saber. Tienen conocimiento general, es algo que no tiene mucha ciencia. ¿Qué es? Lo explicamos, cómo evitarlo. Eventualmente alguna persona lo desarrolla como quiera, pero a usted lo que le interesa es hacer su trabajo bien. O disminuir el riesgo de que pase. Preguntas, dudas. No. Eso podemos hablar. No. Eso podemos hablar. Vamos a ver algo. Debucar. Sí, aquí me falta. Vale, sí, lo chequeé ahorita. So, referente a la clase. Alguna, algún problema, alguna, algo mayor que encontraron cuando revisaron los temas. No, o todo bien. Nosotros nos quedamos aquí en parateroides. Ajá. Cuéntame. cómo va, tío, la… No es de polvo. No me voy a hablar. No, no es. likelyamos… Falta derecha, ¿putate aire? es sobre un cuadro que hay como con una cosa con la tsh y la concentración de cálcio sh exactamente claro que tú quieres saber porque ya no hay entonces a chequeo a dónde en la página 348 pero eso vamos a hablar de eso ahora pero en general como concepto porque normalmente fin y al cabo que vamos a hablar ahora pero como concepto lo siguiente cada vez que tú tienes algún problema vinculado a eso fíjate cada vez que tú tienes problemas con el calcio cada vez que tú tienes problemas con el fósforo lo primero que tú chequeas es pth y la razón para que chequeamos pth es porque es la hormona que se encarga de regular la homeostasis de estos dos millones y generalmente lo que tú quieres ver es si existe una correlación entre los niveles de pth y cómo se encuentran estos asuntos los niveles de estos iones en general la pth le cae atrás favor a demás de manera más preferida a los niveles de calcio aunque vamos a ver cuando hablemos de causas secundarias de hiper paratiroidismo que eso no significa que la pth no puedes no puede estar afectada por niveles de fósforo pero primordialmente son los niveles de calcio por eso que tú ves acá cuando tiene el eje de las x donde tú tienes niveles de calcio y el eje de las y donde tú tienes niveles de pth solo que tú ves acá es más o menos cuál es el cómo tú puedes teniendo en cuenta estos dos valores hacer el diagnóstico de cuál puede ser la endocrinopatía de base me explico 10 10.5 por ahí alrededor de 10 son los niveles normales de calcio yo si tú tienes los niveles de calcio normales y la pth se encuentra en rangos normales 20 30 40 son calcio normales y pth normal en el área donde coinciden en el área donde coinciden estos dos números es eso que tú ves ahí el rango normal eso se entiende de verdad estamos claro ahí ahora lo que más nos interesa a nosotros naturalmente son las normalidades sólo vamos a comenzar por aquí si tú tienes a una persona por ejemplo vamos a agarrar es todo este campo pero vamos a agarrar aquí severo yo pongo un punto en cualquiera de estos lados y veo cómo se forman esta intersección vamos a decir este punto por este punto aquí el que yo cogí este punto de aquí yo tengo niveles de calcio en 6 y pth la tengo que se yo 3 y medio 4 si yo tengo una persona que tiene niveles bajo de calcio vamos a ponerlo así que hace la pth cuál es la función básica de la pth cuando yo secreto pth que hace de manera general el efecto que tiene la pth es aumentar los niveles de calcio en sangre y disminuir los niveles de fósforo eso es lo que hace la pth aumenta calcio a la expensa de fósforo como veíamos con la aldosterona que aumentaba la resolución de sodio y aumentaba la eliminación de potasio o sea subía sodio bajaba potasio hace un intercambio sólo mismo vemos acá aumenta calcio la disponibilidad de calcio y disminuye es la disponibilidad de fósforo eso qué significa eso que ya yo conozco el patrón que existe en el sistema endocrino si lo que hace la pth es esto eso significa que quien me regula directamente los niveles de pth son los niveles de calcio porque si lo que quiere la hormona lo que busca la hormona es aumentar los niveles de calcio en sangre por naturalmente a medida que aumentan los niveles de calcio en sangre estos mismos van a inhibir la secreción de pth y así yo tengo un balance así yo no estoy constantemente causando hipercalcemia o hipofosfatemia que fue lo que vimos cuando hablamos de tiroides recuerden que vimos trh tsh hormonas tiroideas le habíamos dicho que las hormonas tiroideas inhibían a quienes la estimulaban así tú mantenía su una regulación entre la cantidad de hormonas que tú produces y los estímulos para que se produzca se consume entre 34 aumenta trh aumenta tsh para re para retomar los niveles normales de hormonas tiroideas se consumieron la mona tiroidea eso es lo que sucede ahora mientras la hormona tiroidea están circulantes disminuyen quienes normalmente estimulan que ya se produzca porque nuevamente tú lo que quieres es mantener niveles adecuados de hormonas tiroideas tú no quieres causar mi hipertiroidismo para mantenerlo del rango normal lo mismo pasa acá el calcio disminuye aumenta la pth el calcio aumenta disminuye la pth porque ya tú solucionaste el problema de base se entiende eso hasta ahí o preguntas eso significa que eso significa que hay un ok lo que eso significa es que yo debo de esperar que la pth cambie a medida de cómo están los niveles de calcio si los niveles de calcio están elevados y lo que hace la pth sacar calcio o sea aumentar la disponibilidad de calcio si la si el calcio está alto yo esperaría que la pth esté baja porque ya yo tengo mucho calcio yo no quiero sacar más calcio yo no quiero causar un hipercalcemia eso es lo normal es la respuesta normal y lo contrario tengo poco calcio yo entonces aumento pth por aumentar la disponibilidad y corregir ese calcio eso que usted también de la respuesta normal de la glándula yo creo que nosotros estamos viendo aquí para organizarnos yo puse un punto acá en el rango de hipo para tiroidismo y lo que veo es que el calcio está abajo como yo esperaría normalmente si el calcio está abajo como yo esperaría los niveles de pth alto si yo estoy viendo a alguien que tiene los niveles calcio bajo y los niveles de pth bajo también porque normalmente si yo pongo un punto aquí estas son la línea donde se intersectan tanto en el eje de las x como el de la y por ende yo tendría pth aquí a un nivel como goma decir 4 para redondear y aquí el calcio de 6 eso se correlaciona eso tiene sentido siguiendo la lógica de la regulación de la pth no ahí estoy viendo que los niveles de pth deberían estar elevados porque el calcio está abajo porque siempre va en contra así que la de la única manera que yo puedo tener pth baja con calcio bajo es si yo tengo afectación de la glándula que produce la pth de la glándula para tiroides o sea por eso que ustedes ven que aquí le dice que tú puedes desarrollar hipoparatiroidismo si tú tienes alguna enfermedad autoinmune o sea la destrucción autoinmune de la glándula o recepción quirúrgica personas que tienen patologías cáncer tiroideo las paratiroides son las paratiroides son unas glándulas que están justamente por detrás de la glándula tiroidea por eso se llama así para tiros están para a los lados y detrás cuando tú agarra la y tú tienes que un cáncer medular tiroideo y tú le da para afuera lo saca la causa más frecuente de hipocalcemia por hipoparatiroidismo es eso cuando tú te llevas la glándula paratiroidea sin querer cuando haces una tiroidectomía sobre ahora en adelante si ustedes ven que los niveles de calcio están bajos y usted esperaría que la pth esté elevada pero la encuentra baja hay un problema en la glándula tiroidea o no está ahí o se la llevaron quien o fue el cirujano que se la llevó el sistema inmune o naturalmente si usted tiene alguna patología absceso infección y se declaran a la glándula tiroidea del camino o te altera la homeostasis del calcio y quien la mantiene al nivel de calcio normal es la paratiroidea no se entiende esa parte si todo aquí todo claro preguntas 2 no ahora vamos al otro lado vamos a poner un punto cualquiera aquí vamos al punto aquí y yo bajo aquí veo que la nivel está en 15 de calcio y si yo llevo el punto para acá para tiroides la hormona aumentada si yo tengo niveles de calcio alto yo esperaría que los niveles de pth estén bajos y lo que yo estoy viendo acá es que yo tengo calcio alto y pth alto que significa eso que la paratiroides no me está respondiendo a la regulación normal y normalmente eso pasa cuando tú tienes tejido cancerígeno donde tú tienes un tejido que se multiplica y no responde a las regulaciones fisiológicas normales fisiológicas normales y las masas era la nosotros la dividimos en benignos que un adenoma de tiroides o un carcinoma de tiroides que son extremadamente raro pero son benignos son malignos para el tener esa desregulación me indica a mí que se está produciendo mucha hormona y normalmente esa hormona se produce en exceso vamos a ponerlo así cuáles son las maneras en las cuales tú puedes aumentar la producción de una hormona en un tejido hay dos maneras una o tú hipertrofia es la célula para que pueda secretar más o tú aumentas la cantidad totales de células esas son la única manera donde puede aumentar la producción de hormonas para en el caso particular de la para tiroides normalmente cuando tú ves este enfoque es cuando tú tienes algún tipo de hiper plaza como tu tipo algún tipo de crecimiento anormal en la glándula ya sea benigno o maligno no tiene sentido eso sería hiper para tiroides mismo primario porque el problema está en la glándula de dije primario significa que el problema está en esa glándula sociedad diciendo hiper para tiroides mismo primario es porque hay algo pasando con la glándula si es hiper significa que yo estoy produciendo más hormonas y nuevamente causa más comunes tumoración benigno maligno más células funcionales secretando más y que no responden al control fisiológico normal que no reporten no reporta responden a altas concentraciones de calcio por otro lado vamos a ver este de aquí en este caso de aquí yo tengo vamos a poner el mismo punto acá yo tengo niveles de calcio 15 alto hipercalcemia pero cuando yo mido los niveles de pth yo veo que están bajos y eso tiene sentido eso va más con el funcionamiento de la hormona normal si yo tengo calcio alto yo debería esperar la pth baja en este caso se cumple ese esquema de regularización que me indica eso que lo que sea que me está causando la hipercalcemia es independiente a la glándula o que la glándula está respondiendo como debería o ese calcio está siendo aumentado no es por esta glándula sino por otra cosa y lo que me indica que esta glándula no tiene ningún tipo de problema es que me está respondiendo de manera adecuada a diferencia de los otros casos sobre esto sería una disminución de pth respondiendo de manera adecuada a la hipercalcemia eso es lo que me indican que yo tengo que buscar por otro lado por ejemplo aquí que hablamos hace un momento mieloma múltiple mieloma múltiple es una patología donde tú aumentas la destrucción de hueso hueso que tiene calcio son una de las cosas que aparecen sangres hipercalcemia son una persona que tiene mieloma múltiple porque el tumor está destruyendo hueso eso está liberando calcio su pth va estar baja porque el problema es decir ver que el semea no es la paratiroidea la hormona paratiroidea es otra patología que está aumentando el calcio en sangre y que sus niveles los niveles de pth estén bajo me indica a mí que la hormona paratiroidea que la glándula paratiroidea está reaccionando de manera normal fisiológica está respondiendo no es el problema a diferencia de aquí yo donde yo tengo niveles anormales elevados de la hormona aún teniendo hipercalcemia donde ellos no estoy viendo esa respuesta fisiológica causa nosotros vamos a ver ahora una vamos a ver que vitamina d aumenta la absorción castro intestinal de calcio es una persona que tiene una suplementación no necesariamente toxicosis pero también una hipervitaminosa y por vitamina d puede desarrollar hipercalcemia porque esa vitamina d como mencioné aumenta la absorción gastrointestinal de calcio más vitamina d más calcio entra son perfectamente naturalmente personas que utilizan suplementación de calcio más calcio disponible más se absorbe más llega a la sangre otro cáncer yo creo que menciona en este día esto no lo mencionan pts y le respectó cuando hablamos de los síndromes para neoplásicos que habíamos dicho que los escuelos a carcinomas los carcinomas de mama o sea cáncer de mama que cáncer de pulmón cáncer de piel tienen una característica y es que algunos de esos tumores desarrollan el llamado hipercalcemia de malignidad y es porque algunos de estos tumores quieren la capacidad de secretar esta hormona que es para tyros y leer el peta un péptido una hormona que es igualita que la pth hace lo mismo que la pth pero no es la pth y lo que había mencionado una persona sobre todo mujer de edad avanzada que aparece con hipercalcemia incidental sin utilizar suplementos que no le dicen que compra vitaminas raras por ahí o que bebe suplementos extraños que llegan porque tiene una bomba una masita en un seno y que en los laboratorios normal encontrar un calcio alto 13 14 15 hasta que se demuestra lo contrario un cáncer ahí por eso que yo le digo primero sepan las asociaciones segundo revisen bien sus laboratorios porque a veces no le pasa por arriba eso eso es una hipercalcemia y qué sé yo no le hace caso y como tuviera a ver ese es el link que tú necesitas para llegar al diagnóstico y saber qué es lo que tú vas a responder o qué pruebas vas a mandar o a considerar y como le dije esto pasa con muchos cánceres en general los podemos hacer carcinomas en este cuadro en general es útil el char es bastante útil por eso ahora como todo lo que yo le he dicho de hormona esto personalmente yo no me lo sé de memoria yo tú te sabes cómo funciona la hormona de manera natural de manera normal y de ahí tú sacas todo pero tenerlo así visualmente es útil vamos a ver el otro caso que está acá fórmago es un punto cualquiera yo calcio en 8 y pth elevado son algunos casos particulares yo voy a tener que el calcio va a estar bajo y que la pth va a estar por eso elevado que sigue el patrón fisiológico poco calcio mucha pth ahora normalmente esa pth corrige el problema de base a menos que haya algún otro problema por eso se le llama hiper paratiroidismo secundario porque el problema en la glándula la glándula está respondiendo está viendo el calcio bajo y está mandando más pth ahora como hay algún problema otro el problema puede ser en los riñones porque al final calcio tú lo reabsorbe en el riñón o lo eliminas de manera en exceso por el riñón bueno o castro intestinal porque tú por ahí donde absorba el calcio o tú tienes algo como el caso de la vitamina d que como mencionas un momento promueve la absorción de calcio gastrointestinal si tú tienes deficiencia de vitamina d si tú no consumas cantidades o suplementos suficiente la cantidad de calcio a través de la dieta o tú tienes un problema renal o tú tienes un problema gastrointestinal por más pth que tú tengas tú no vas a poder retener tú no vas a poder aumentar esa calcemia porque las vías en las cuales normalmente tú la quieres o tú concentras o tú restituyes ese calcio no es tan disponible por ese punto deben ahí secundario como le dije primario busque problema en la glándula secundario buscar los problemas en otro lado estamos claro preguntas dudas déjame si no entendieron algo o bien una pregunta de un lado en la en el primario si tenemos un problema en la en la glándula primero primero que tiene que darme apellido hiper o hipo y hiper y hiper primario y hiper para tiroidismo verdad primario si lo primero que yo tengo que pensar es verdad si el problema de la glándula como del calcio como este el fósforo cómo está la pth está aumentando la pth si el problema es primario el problema de la glándula son pth alta alta así que hace la pth aumenta en relación al calcio y al fósforo calcio lo aumenta fósforo disminuye yo si yo tengo calcio alto pth alta y para tiroidismo primario ahí en el char es en el chat no habla del fósforo pero nosotros sabemos verdad que por detrás de todo esto está bien está bien ya gracias pero ya se resolvió porque es lo que yo le digo es algo que tiene esa como el reflejo que tienen que tener en la cabeza hiper para tiroidismo el primario ya yo sé que el problema de la glándula pth alto que hace la pth y el problema es eso el problema no es los iones no son los otros órganos el problema y si el primario de la de la glándula el problema no está gastrointestinal el problema no la vitamina d el problema del ingestado de calcio el problema no son los riñones el problema la glándula bueno si el problema de la pth alto que hace la pth calcio alto fósforo bajo y así también comienzan a sacar con las diferentes causas como le dije yo eso no me lo sé ese es el cuadro yo lo saco y los conceptos yo lo saco lo que considero en el momento no me sedicó la tabla pero porque sencillamente porque tú sabes cuál es el funcionamiento básico normal el fisiológico ya todo lo otro tú lo saca y de ahí tú saca también las patologías y los patrones esto como siempre que usted tiene que hacer que se va a sentar iba a decir o el mejor approach que tienen en general todos los temas pero particular acá en endocrino usted se sienta con una base en blanco desde ok que es lo que yo leí para tiroides como siempre donde de ese órgano cuáles son las consideraciones de su hormona que hace su hormona nuestra hormona yo sé que lo que hace es que aumenta calcio disminuye el fósforo cuáles son los órganos que deben de estar o sea cuáles son las condiciones que deben de cumplirse para que en condiciones normales eso suceda yo necesito que los riñones también yo necesito tener vitamina d yo necesito tener un sistema gastrointestinal íntegro bien y yo necesito tener una glándula bien funcional soy yo sé cuál el funcionamiento normal y sus consideraciones sé que son cuatro grándulas que están por detrás de la glándula para tiroides tiroides yo vengo entonces yo sé entonces que hay hiper para tiroidismo hipo para tiroidismo y después yo vengo cuáles son los tipos de hiper para tiroidismo que yo conozco primario secundario terciario cuáles son los tipos de hipo para tiroidismo que conozco primario secundario luego cuáles son los tipos de hiper calcemi los patrones que yo veo los que son dependientes del pth y los que son independientes dependientes del pth son dependientes del pth independiente independiente del pth hiper calcemias ya nosotros mencionamos ahí malignidad para tiroidismo y reeleger el péptimo consumo excesivo de vitamina d el suplemento de calcio ya eso es lo que tienen que hacer usted organiza eso y tiene una idea del funcionamiento normal ya no va a tener ningún tipo de problema eso piense que ni siquiera lo mencioné porque aquí hay consideraciones especiales y es porque al fin como yo le dije aquí lo que estamos considerando solamente pth y calcio pero sabemos que hay fósforo y ya cuando hablamos de hipertiroidismo hiper para tiroidismo perdón secundario y terciario no nos movemos tanto alrededor del calcio sino que concedo consideramos el fósforo también si hay algo que no quedó claro dicen porfa grita en temprano no ok porque yo me puse a hacer el caso de este manchacho y me va a llevar pero en fin vamos al mambo aquí lo que yo le mencioné anteriormente lo primero es dónde está la glándula cuáles son las células bla 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 los otros funciones generales vamos a hablar un poquito ahora de eso como coger esto lo que dice ahorita para ponerlo y dejarlo ahí son cuáles son las funciones generales yo sé que nuevamente es una hormona que maneja calcio y fósforo y ya yo vi en general el patrón qué hace la pth como tanto como está baja cómo afecta eso a los niveles de calcio y cómo responde pero hay un pequeño problema y el problema es el siguiente primero fíjense lo que dice aquí ya nosotros sabemos el concepto ya entendemos verdad lo que significa cuando decimos que una sustancia está libre o está unida en sangre libre es la fracción de lo que sea que usted esté hablando hormona y o lo que sea que es funcional eso va a ser bien importante sobre todo cuando nosotros hablemos de hipocalcemia lo otro nosotros hablamos de que la pth promueve la de los incrementos de calcio en sangre lo que no hemos hablado del proceso eso como yo mencioné ahorita como usted puede concentrar calcio en el cuerpo como usted puede elevar la calcemia hay varias cosas que usted puede hacer como mencioné en su momento usted tiene el sistema gastrointestinal usted tiene el sistema renal entonces fíjense en el sistema gastrointestinal lo que nosotros hacemos es aumentar la absorción ahora fíjense algo la pth en el sistema gastrointestinal aumenta oigan bien aumenta la absorción tanto de calcio como de fósforo déjenme el fósforo tranquilo ya que lo voy a aplicar ahora es ahora la manera en la cual en el sistema gastrointestinal como la pth promueve su la reabsorción de calcio en la siguiente eso es un efecto indirecto la pth acá en los riñones aquí hace dos cosas cuando aquí llega la pth en el sistema renal hace dos cosas importantes la primera nosotros habíamos aprendido que acá en las porciones distales tubulares nosotros teníamos ese paso esa absorción secundaria de calcio y otros iones sólo la pth mejora ese proceso de reabsorción de calcio ahora aquí en el tubo contorneado proximal yo tengo una enzima que se llama 1 alfa hidroxilasa es una enzima que participa en el proceso de síntesis de vitamina d en pocas palabras la pth promueve la síntesis de vitamina d y la vitamina d lo que hace es principalmente que aquí en el sistema gastrointestinal promueve acá a la que los enterocitos promuevan secreta en una proteína llamada calvindina 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 y el nombre lo dice todo calvindina calvindina es una proteína que se une al calcio de la dieta vamos a decir que esto no lo puedo poner blanco porque el fondo es blanco pero vamos a decir que el calcio es rojo entonces esa calvindina se une al calcio y ese complejo calvindina calcio es la manera en la que yo absorbo el calcio, por eso le decía que la PTH aumenta la absorción gastrointestinal de manera indirecta, porque aquí la PTH no hace absolutamente nada, es la vitamina D, que nuevamente la PTH estimula la síntesis de vitamina D por estimulación de esta enzima, nosotros vamos a ver dos enzimas que participan en la síntesis de vitamina D, una es esta, una es alfidroxilasa y la otra es 25 alfidroxilasa que está en el hígado, eso hay una en el riñón y hay otra en el hígado, por eso es que personas que tienen hepatopatías crónicas o insuficiencia renal crónica, tipo diálisis, necesitan suplementación con vitamina D, porque aquí tú tienes 25 alfidroxilasa, aquí tú tienes 1 alfidroxilasa, que nuevamente son dos enzimas que participan en la síntesis de vitamina D activa, D3, entonces es un concepto importante. Por último, huesos, los huesos están formados por estos cristales de hidroxia patita, que en poca palabra es calcio, fósforo, flúor y otros minerales en menor proporción, ¿qué significa eso?, que cuando usted rompe huesos, usted libera la sangre, calcio, fósforo principalmente, son las PTH, resorve huesos, destruye huesos, estos son los diferentes mecanismos en los cuales usted aumenta el calcio a través de la PTH, es algo que tienen que tener súper claro. Ahora, yo le dije, déjenme el fósforo tranquilo. Miren, anteriormente yo les hablé de ustedes de que una cosa es el efecto que tiene una hormona o una sustancia o un proceso, una cosa es el efecto que tiene, y otra cosa es el efecto neto. Oigan bien, para que no se confundan. Si bien es cierto, la PTH promueve en el sistema gastrointestinal la reabsorción de fósforo, de esa misma manera promueve la excreción renal de fósforo. Ahora, la cantidad de fósforo que se elimina por el sistema renal es mucho mayor que la cantidad de fósforo que se absorbe en el gastrointestinal. Por ende, si bien es cierto la PTH aumenta la reabsorción, perdón, la absorción de sodio a nivel fósforo a nivel gastrointestinal, vamos a decir que entran 10, pero se eliminan 30. El efecto neto de la PTH es hipofosfatemia. Para que no se confundan y no digan, oh, pero ¿cómo va a ser que tú me dices que esto es una hormona que promueve la absorción de fósforo gastrointestinal? ¿Cómo así que causa hipofosfatemia? Bueno, como le dije, una cosa es el efecto independiente que tiene la hormona y otra cosa es el efecto neto. El efecto neto es sencillamente la diferencia entre los procesos positivos menos los procesos negativos. Aquí tú tienes que tú absorbes un poco, pero eliminas mucho más. El efecto neto es eliminación de fósforo. ¿Estamos claros ahí? Para que no se me confundan con eso. No piense que un error o algo así. No entendí. ¿Por qué no sé que esto también? ¿Perdón? Si puedes repetir eso. Claro. Lo que les decía es que aquí ustedes ven que me dice que la PTH promueve la absorción de fósforo a nivel gastrointestinal. Y lo que les decía es que una cosa es, o sea, ese statement, esa idea va en contra de lo que nosotros hemos dicho hasta ahora que hace la PTH. Lo que nosotros dijimos, como PTH, lo que hace es aumentar calcio y disminuir fósforo. Entonces, si tú me estás diciendo que la PTH aumenta la absorción de fósforo a nivel gastrointestinal, ¿cómo así que lo bajan? Por eso les he dicho anteriormente, una cosa es el efecto que tiene la hormona directamente en algún proceso y el efecto neto. Para ponérselo en español, digerible, vamos a decir que la PTH causa una absorción total de 10 moléculas de fósforo a nivel gastrointestinal. Pero esa misma PTH promueve la eliminación de 30 moléculas de fósforo a nivel renal. Tú absorbiste 10, pero eliminaste 20. O sea, el total fue 30, pero era 10 menos 30, 20. O sea, el efecto neto de la PTH es saca más de lo que entra. Ojo, aquí hay otras cosas que consideras que era lo que iba, pero estamos claros. Sí. O efecto neto, siempre hay que considerar el efecto neto. Ahora, aquí nosotros debemos de agregar algo que vimos en su momento, que son los huesos. Los huesos, ya nosotros vimos que liberan calcio y que liberan fósforo. Podemos ponerlo acá en perspectiva. Vamos a decir que el sistema gastrointestinal absorbe 10 de moléculas de fósforo y que el hueso libera 5. Igual, si tú sumas lo que tú ganas menos lo que eliminas, te queda un déficit de 15. Tú al final eliminas más que lo que acumulas en sangre. El efecto neto de la PTH, si bien es cierto, promueve el aumento de la disponibilidad de fósforo en sangre, su efecto neto es disminuir el fósforo porque elimina más a nivel renal que cualquier otro proceso de eso que hablamos que aumente ese mismo hueso en sangre. ¿Estamos claros, claros, claritos? Para que no se me confundan con eso. Entendido, entendido. Bien. Nada de interés para nosotros. Esto sí. Féjense. Nosotros estamos hablando ahí de que el la PTH promueve la resorción o sea, la destrucción o de hueso. esta imagen nos sirve. ¿Algo todos prefieren esa o esta? Es la misma imagen. Literalmente. Pero no, esta, prefiero algo simple para esto. Entonces, fíjense. Hábanme la semana. ¿Qué droga es que yo tengo que robármela con la vieja confiable? Por alguna razón no me sale eso, solo tengo que robarme el otro, parece. ¿Alguien me puede explicar lo que? Ah, ok, ya. Déjame ver si puedo coger la otra. Sí, por alguna razón no me estaba saliendo. Vamos a ver. Ok, excelente. Sofíjense. ¿Qué nosotros estamos viendo aquí? Nosotros, de hecho, eso es muy feo así más. Sí, eso te iba a decir que se ve como borrosa. Aquí. Ahora sí. Me interesa porque es simple. Ok, ya, todo lo que necesitamos. Sofíjense. ¿Qué nosotros estamos viendo acá? En hueso, nosotros tenemos muchas células. Ahora nos interesan dos solamente, que es osteoblasto, osteoclasto. Osteoblasto forma hueso, osteoclasto resorbe hueso. Resorber es romper, destruir. normalmente hay un equilibrio entre la cantidad de hueso que usted forma y la que destruye. en pocas palabras y esto es algo que siempre me ha cansado es algo interesante y es lo siguiente, constantemente todas nuestras células están reponiéndose, o sea, están sustituyendo partes y eso y hubo alguien hay algún momento con el nombre que dijo que con los huesos que tú te levantas a la mañana no son los mismos huesos que con lo que tú te acuestas y el concepto de eso es el siguiente vamos a coger un pedazo de hueso este pedacito ese pedacito de hueso en el día se destruyó o sea, tú destruiste un pedazo de hueso pero desde que tú destruiste ese pedazo de hueso tú formaste otro y eso lo que te permite es recambiar estructura reparar sostener mantener es como que tú tienes una pared de ladrillo pero imagínense que hay mucho ladrillo no lo vamos a hacer con mucho detalle y tú todos los días coges un ladrillo lo quitas y lo sustituyes si tú quitas un ladrillo no se va a caer la pared tú no vas no se te va a partir un hueso por eso entonces mientras tú lo hagas así desde a poquito tú quitas uno aquí uno aquí uno aquí y pones otro tú mantienes la pared fuerte y remodelada son algo así y es lo que pasa con los huesos son constantemente hay partes de nuestro puesto que está siendo destruida y están diciendo reparadas remodeladas eso mantiene nuestro hueso firmes y eso pero eso pasa técnicamente todas nuestras células pero el hueso es bastante prominente por eso desde que viene el concepto con los huesos que tú te levantas no son los que tú con lo que tú te cuentas porque ya muchas de esas partes de ese hueso fue recambiado y ese proceso requiere naturalmente mucha coordinación porque tú no quieres quitar muchos ladrillos porque puedes causar una fractura tú puedes debilitar el hueso y causar una fractura tú tienes que tener mucho control en cómo tú haces eso y naturalmente detrás de ese proceso está pues esto que vamos a hablar que es la manera en la cual tú coordinas esto nosotros tenemos el sistema RANK L L de ligando y RANK si quieren le pongo una R de receptor y SOP que osteoprotegería el nombre lo dice osteoprotegería no sé proteína protejedora de hueso eso que nosotros vemos nosotros tenemos los osteoblastos que ya sabemos que forman hueso y los osteoclastos que destruyen hueso eso este sistema es lo que me permite a mí coordinar este proceso de remodelación ósea o sea lo que yo le expliqué aquí es lo que le damos remodelación ósea como yo lo hago fíjense los osteoblastos en su superficie tienen RANK L el ligando de estos receptores que tienen los osteoplastos inmaduros ¿qué significa eso? que quien forma el hueso es quien activa al que destruye el hueso y lo hace a través de estos receptores o sea es un receptor y en su punta tiene un ligando ahora ¿qué pasa? nosotros tenemos esta sustancia osteoportegerina que como ustedes ven se unen al RANK L y lo bloquean y si tú bloqueas el RANK L los osteoblastos no pueden activar los osteoplastos en pocas palabras tú vas a tener células formando huesos sin células destruyéndolo ahora ¿qué pasa? esta osteoportegerina es una proteína que se ve estimulada por la por los estrógenos sobre todo en las mujeres por eso es que las mujeres después que entran al proceso de menopasio están en riesgo de desarrollar osteoporosis porque si tú no tienes estrógenos o estás deficiente de estrógenos no produces osteoportegerina si no tienes osteoportegerina nadie cubre a estos RANK Ligand por ende los osteoblastos están constantemente activando a un osteoclastos y como ustedes sabrán es más fácil romper que formar al final tú rompes el balance entre los dos tú destruyes más hueso del que formas la pared se pone débil osteoporosis fracturas ¿qué sucede? Ups Fíjense entonces aquí viene algo un poco que podría ser confuso ¿qué es esto? esto se abarca aquí en el proceso de PTH porque ya sabemos que la PTH puede promover resolución ósea y si promueve resolución ósea es aumentando la actividad de los osteoclastos y ya yo sé que yo no puedo activar los osteoclastos sin los osteoblastos podríamos decir que en general la PTH bloquea la producción de estrógenos es proteger y por ende su efecto neto es aumento de la función de los osteoclastos tú eliminas más hueso sacas más calcio saca más fósforo que es lo que tú quieres cuando la hormona paratiroidea está tratando de compensar o de regular los niveles de calcio en sangre ahora preguntas aquí todo claro oh y ojo esto tiene guianas farmacológicas naturalmente nosotros vamos a hablar más adelante de un para varios medicamentos el que conoce todo el mundo son los bisfosfonas bisfosfonas verdad alendronato risentonato que hacen esos medicamentos causan apoptosis de los osteoclastos tú matas los osteoclastos si tú matas los osteoclastos no resuelve entonces si tú de ese medicamento y tú entonces quita los osteoclastos y ahorita tú dijiste como que el estímulo para la creación de hueso es son los osteoclastos no entonces cómo se va a crear o yo me equivoqué no sé si te he confundido no no yo me confundí mucho porque era como algo paradójico que era como que los osteoclastos iban a estimular a que tú creara el hueso entonces si tú con el medicamento tú lo eliminaba entonces se supone que no había no no producía estímulo no sé si yo me voy a entender pero el gasto elimina un hueso lo que está cuando muerte de quien te elimina el hueso y tú dejas al quien te forma el hueso tranquilo eso es lo que tú haces con los viscosfonatos ¿entendés? ya sí, sí, sí ya entendí pero en condición normal el tema del medicamento ¿quién estimula la creación de nueva materia ósea? ¿quién estimula la creación de hueso? o sea ¿quién estimula los osteoblastos? o sea entonces ¿quién es que estimula esto? o sea ¿cómo tú estimulas la formación de hueso diariamente? o sea ¿cómo se hace? ¿qué es lo que estimula? ¿cómo se estimula eso? bueno con el ¿qué es lo que te recuerdo cuando nosotros hablamos de pituitaria y cuando mencionamos prolactina te habíamos dicho que esas células lactotropas lo que hacen o sea tú tienes que inhibir la secreción de prolactina eso significa que esas células están constantemente preparadas diseñadas se lo quieren llamar así para secretar no necesitan un estímulo para eso como mencionamos lo que tú necesitas es dopamina para que no lo hagan algo aquí pasa parecido con los osteoblastos los osteoblastos sencillamente están activos de manera intrínseca normal esas células no necesitan un estímulo externo para ejercer su efecto al contrario lo que tú tienes que hacer es o sea lo que tú puedes es inhibir pero no tú no lo no hay un proceso no hay una hormona que directamente se encargue de regular su formación sencillamente eso es lo que ellos hacen de manera cotidiana normal como pasa con las lactotropas que secretan prolactina ahora si hay algunas hormonas como esto que iba a mencionar hace un momento que pueden tener efectos sobre ellas y aquí es donde quizá haya un poco más de confusión y a lo siguiente como ustedes ven en algunos casos ustedes pueden tener una hormona que tiene x efecto por ejemplo ahora pth pth normalmente lo que hace es resolver destruir hueso ahora hay dos patrones de secreción que a nosotros nos interesa en general y aquí vamos a poner nivel de la hormona y tiempo acá son los dos patrones de secreción va a ser van a ser esto y el otro va a ser esto según las cosas que nosotros hemos hablado hasta ahora cuál es la diferencia fisiológicamente hablando entre el patrón verde y el patrón morado cuáles son las implicaciones que tiene eso primero en el caso verde nosotros hemos dicho que normalmente las células tienen sistema de regulación local y si la cx célula vamos a decir la que responde a esta hormona está constantemente en exposición a esa hormona yo voy a hacer el proceso de regulación a la baja para proteger de sobreestimulación esos receptores yo los voy eliminando ahora eso lo hablamos como regulación a la baja sistema de regulación cuando hablamos de HDHB y de porque dábamos estimulantes todos los niños que ya están hiperestimulados ahora está el otro tipo de secreción que es este el morado por picos en algunos casos específicos no es lo mismo tú tener secreciones sostenidas que por picos y en muchos casos las hormonas cuando tienen secreciones por picos o sea lo que yo quiero que entiendan es que dependiendo del tipo de secreción para ponerlo más flat tú puedes tener efectos diferentes aún siendo la misma hormona por ejemplo este que están viendo aquí no es lo mismo tú tener picos intermitentes que tú tener un un pico flat de la hormona no es lo mismo tú mantener la PTH por tiempo prolongado o sea elevada por mucho tiempo que tú tener elevaciones y disminución elevación y disminución para que tengamos una idea vamos a decir que este slope verde duró 30 minutos y vamos a decir que los picos duraron 3 horas o sea los picos de PTH duraron más tiempo que el slope del color verde entonces si yo te pregunto a ti en cual de los dos patrones tú esperaría mayor destrucción óstea o lo pongo de otra manera en cual de las dos personas en cual de los dos tipos de secreciones tú esperaría mayor riesgo de osteoporosis naturalmente tú me estás diciendo wow la PTH está subiendo y bajando subiendo y bajando por 3 horas eso significa que yo tengo ahí 3 horas de estímulo para destruir huesos y peor por picos porque eso significa que yo no esas células no van a sufrir regulación a la baja como pasa con este pico sostenido porque cada vez que yo tengo el pico mayor las células responden disminuyen sus receptores de PTH pero como luego la hormona baja todos los receptores vuelven y salen ya yo no necesito esa regulación ya yo no necesito proteger a la célula del pico de PTH porque bajó ahora si yo te digo que es lo que dice acá que aunque tú tengas picos por más tiempo sostenido de PTH generalmente el efecto neto que tú ves acá es formación de webs y el concepto que viene detrás de eso es muy simple de hecho mientras menos hueso o mejor dicho mientras más como estas son células que se encuentran activas de manera constante mientras más espacios de hueso tú les das para producir pues más hueso van ellas a generar porque lo que ustedes tienen que entender que los osteoclastos van no eliminan el hueso de manera completa el pico el tiempo del pico de la estimulación no le da para eliminar el hueso de manera completa sino que lo que ellas hacen es que resorven un poco y dan parcialmente el hueso y dejan parte de ello arriba de eso vienen los osteoblastos y refuerzan esa estructura que dejaron débil los osteoclastos o sea el efecto neto que tú tienes final es hueso reforzado por eso es que como ustedes ven acá picos de manera prolongada tienen a tener un efecto de formación de hueso en vez de lo contrario aquí nosotros tenemos una hormona que sencillamente por su patrón de secreción puede tener un efecto neto distinto al que uno normalmente esperaría y ese se va por los conceptos fisiológicos generales ¿entienden eso? sí 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 yo entendí gracias bien miren no hemos hablado de segundo mensajero pero esto vamos a hablar de algunas patologías naturalmente fallecidos de boom los hiperparaterodismos secundarios y terciarios donde tú tienes destrucción de hueso tú desarrollas osteopenia otras complicaciones sistémicas nefrocalcinosis calcificaciones arteriales por estos problemas y una de las cosas que uno de los marcadores que tú puedes utilizar para saber si tú has tenido pth elevada por mucho tiempo es eso AMP cíclico en orina es un marcador sencillamente y no se usa como prueba diagnóstica en la vida real pero ustedes pueden encontrarse patologías vinculadas a desregulación de pth y perfectamente le pueden preguntar que cuál de las siguientes son sustancias que tú o test podrías hacer en orina para sugerir o soportar el diagnóstico de que quizás lo que hay de base causando el problema de desregulación entre calcio y fósforo es un problema vinculado a la pth se puede poner ah mira puede ser que te esperaría niveles altos de cmp de cmp en orina o sea es sencillamente un marcador de destrucción ósea para simplificar el proceso pero como le dije no hemos hablado de segundo mensajero todavía yo creo que le mencioné ahorita ¿verdad? también fosfonatos bloquean acá matan osteoclastos solamente quedan osteoclastos que constantemente están formando huevos yo tú al final formas más de que lo de este que destruyes y disminuye la progresión de este asunto hay otros medicamentos como denosumab que lo que hacen es lo mismo que la osteoporgeterina vienen y se unen acá al rank l y previenen la activación de los osteoclastos bien eso miren en cuanto a la regulación hay muchas cosas que usted las saca a través de términos de conceptos fisiológicos ahora hay algunas otras donde lamentándolo mucho hay que aprendersela así o sea son información flat fíjense que nosotros vemos acá bajo calcio aumenta pth eso lo conocemos si fósforo el efecto neto del fósforo es de que cuanta droga del fósforo de la pth pth ¿verdad? aumenta calcio disminuye fósforo si tú tienes hiperfosfatemia una manera de tu eliminar ese fósforo es aumentando la pth porque la pth aumenta la secreción excreción eliminación de fósforo eso tiene sentido ahora esto no tiene ningún sentido no le buscan sentido no existe se lo tienen que aprender así ya dependiendo de qué tan bajo estén los niveles de magnesio eso puede afectar su proceso de secreción de pth porque solo dios sabe porque es importante eso normalmente cuando ustedes ven a alguien el límite inferior de magnesio es como 1.5 si ustedes ven a alguien que tiene hipomagnesemia severa que se yo 0.3 0.5 y vamos a decir que conjuntamente con eso si usted tiene pth bajo eso significa que el calcio va a estar bajo y que el fósforo va a estar alto si seguimos verá los conceptos fisiológicos que hemos hablado y para nuestros motivos para nuestros intereses quienes están más en riesgo de desarrollar hipomagnesemia son personas que tienen proceso de desnutrición crónica sobre todo alcohólicos eso lo habíamos hablado anteriormente me parece que yo le había comentado cada vez que ustedes veían a alguien que tiene hipocalemia resistente a tratamiento que tiene el potasio entre 3.4 3.5 y usted le da todo el potasio del mundo y como quiera nunca sube habíamos dicho revise magnesio regularmente personas alcohólicas tienen a tener hipocalemia por magnesio si en alguno de esos casos le sale a alguien así un alcohólico bla bla lo que sea y le dicen que los niveles de calcio están disminuidos que el fósforo está alto y que la pth está yendo en contra de el proceso lógico fisiológico del funcionamiento normal de la hormona considere siempre el magnesio me explico usted tiene alguien con alcoholismo crónico que llega con magnesio bajo que llega con calcio bajo que llega con fósforo alto y que la pth en vez de estar alta está baja ya usted no puede sorprenderse por eso porque usted sabe que hipomagnesemia severa causa disminución inhibe la secreción de pth para que no lo confunda con lo que vimos ahorita porque cuando nosotros tenemos calcio bajo fósforo alto y pth baja cuando normalmente no hay glándula para tiroides habíamos dicho excisión por cirugía o eliminación autoinmune ahora tienen que sumarle a eso personas que tienen hipomagnesemia severa van a ver el mismo patrón pero sin la historia de cirugía sin la historia de problemas autoinmunitarios sino nuevamente una persona que abusa del alcohol o abusar del alcohol de manera crónica eso es algo extra que tienen que tener pendiente bien aquí te tienen causas generadas que alteran el uso del alcohol que causan wasting eliminación excesiva de magnesio como le dije lo más común que van a ver es esto que nosotros vamos aquí un resumen de todo lo que vimos tiroides paratiroides cuatro glándulas que se encuentran posteriores cuáles son los estímulos para secreción de paratiroides ya nosotros sabemos hipocalcemia hiperfosfatemia ya nosotros sabemos lo que hace la pth donde actúa como lo hace que hay efectos indirectos que hay efectos directos directo directo efecto indirecto y aquí ya sabemos que hay un mediador se lo van a preguntar calvindina se lo van a ver en yogurt ya sabemos que si ven a cierto aumenta la absorción de fósforo el efecto neto es hipofosfatemia y también ya ustedes saben cada vez que ustedes vean a alguien con el calcio arriba cheque el fósforo cheque el pth y el patrón que usted ve le va a decir cuál es la patología siguiendo el cuadrito que ustedes que explicamos al principio de la clase que por eso no me dio no me importó comenzar por ahí porque eventualmente vamos a llegar a esto esto es un resumen de todo lo que hemos hablado ahora en pocas palabras estamos claros algo no quedó claro acá y si quieren ir por paso pth en sangre que hacen acá aumenta la síntesis de vitamina D ya lo mencionamos tiene la 1 alfidroxilasa tiene un efecto directo renal un efecto indirecto en los huesos aumenta la resolución ósea sale calcio sale fósforo en los intestinos la vitamina D nuevamente promueve la secreción de calvindina que es una sustancia una proteína que promueve la resolución de calcio y también de fósforo soy yo aumento calcio y fósforo a través del hueso aumento calcio y fósforo a través de los intestinos aumento la reabsorción de calcio a nivel renal pero a expensas de sacar fósforo y aunque yo meto fósforo por aquí fósforo por aquí todo eso un poquito más lo elimino por vía renal así que el efecto neto general es más calcio menos fósforo como siempre quien me delimita principalmente que esto fue lo que le dije la regulación de la hormona para tiroidea son los niveles de calcio aunque en casos especiales como le dije ahorita los niveles súper exagerados y mantenidos por periodos largos de tiempo de fósforo pueden también estimular la secreción de pth que lo que vamos a ver cuando hablemos sobre todo de hiperparatiroidismo secundario terciario que son consideraciones especiales en resumen cada vez que usted tenga alteraciones de calcio cada vez que usted tenga alteraciones del fósforo cada vez bueno en esos casos cosa que le interesa saber que está para arriba que está para abajo como está la pth si utiliza algún tipo de suplementos y niveles de vitamina D y no se preocupen que nosotros vamos a hacer más para adelante un cuadrito y vamos a poner eso como se ve cada una que está para arriba que está para abajo como identificarlo que viene más o menos ligado con el cuadrito que vemos ahorita pero recuerden que ahora lo que estamos viendo es regulación normal vamos a entrar en patologías y nuevamente solamente como usted ve cuál es el patrón general que se ve aquí usted tiene que saber por dónde buscar vamos a decir esto para arriba esto para arriba esto para abajo esto normal o de hecho vamos a ponerlo más chulo esto para arriba ¿qué era la es? calcio fósforo pth vitamina D ¿qué? ah supone no existe por ejemplo eso calcio para arriba fósforo para arriba pth para abajo vitamina D alta ¿en qué cosa usted tiene que pensar? no se preocupen bueno o es una intoxicación por vitamina D una hipervitaminosis o puede ser linfoma detalles en la prensa pero no miren en general linfomas y enfermedades granulomatosas no me preguntan por qué pero los macrófagos y algunas células del sistema inmunitario tienen también una deshidroxilasa son enfermedades granulomatosas crónicas y linfomas tú puedes tener hipercalcemia e hiperfosfatemia con pth baja por eso porque quien te está causando este desarreglo es exceso de vitamina D por ende la pth reacciona de manera normal porque el problema en el primario es secundario y ya nosotros sabemos que niveles altos de calcio inhibir pth pero no se preocupen como le dije ustedes van eso lo mueven de camino pero eso ustedes van a tener muchas flechas por arriba y por abajo y solamente con verlo usted tiene que saber qué es lo que está pasando claro que hay cosas especiales vamos a hablar más adelante yo les dije que hay varios tipos de vitamina D esta vitamina D sin hidróxilo está 25 vitamina D y está 1,25 vitamina D pero en fin llegaremos ahí o sea lo que quiero decir que dependiendo de cual sea que esté aumentado también eso le dice donde te puede estar el problema preguntas dudas no seguros sí eso como siempre esto se ve complicado esto se ve como que guay esto se ve como que el diablo esto sube, esto baja pero es un tema de lógica o sea yo te pregunte algo bueno fue por whatsapp sobre la dopamina y lo antipsicótico esa parte no me lo explico si no tú me lo mande mensaje para yo más o menos entender pero ¿qué fue lo que tú me preguntaste? de la dopamina y lo antipsicótico ¿cuál es la relación? ¿qué es lo que pasa? exacto ¿cómo actúan los antipsicóticos? en general los antipsicóticos se dividen dependiendo de familia déjame buscarte algo hay antipsicóticos de primera generación segunda generación es formable en psiquiatría más adelante pero pero esto en general los antipsicóticos son antagonistas de dopamina y la dopamina nosotros sabemos que inhibe la secreción de prolactina inhibiendo las células lactotropas entonces si tú bloqueas al inhibidor o sea si tú de un fármaco que bloquea al inhibidor el efecto neto es secreción de prolactina ¿verdad? o sea olvídense de eso olvídense de eso olvídense de eso 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 esto me explico dopamina tiene una inhibición tónica sobre las células lactotropas para que no secreten prolactina eso mientras tú tengas dopamina fluyendo ellas no secretan prolactina eso es lo normal ahora ahora si tú das un medicamento los antipsicópticos que son antidopamínicos eso significa que tú vas a bloquear el efecto de la dopamina si tú bloqueas el efecto de la dopamina que es un inhibidor o sea si tú bloqueas al inhibidor tú quitas la inhibición tónica sobre las células lactotropas por ende la secreción de prolactina aumenta que es uno de los efectos adversos que nosotros vemos con los antipsicópticos en general que después de desarrollar la actorrea ginecomastra disminución del líbido porque ya sabemos que la prolactina es un inhibidor de GNRH que va a disminuir entonces la secreción de LH FSH que son las células hormonas centrales que regulan el desarrollo sexual la producción de gametos hormonas sexuales bien estamos claros como le dije hoy fue un día no ocupado no fue ocupado fue agitareado ni eso fue que como le dije todas las consultas llegaron tal chau